El retazo herido de una balerina quedó atrapado en el recuerdo de un antiguo lago que se había secado. Los animales y el cactus sentían lástima por ella. Un día, un hombre sencillo de sensible corazón perdido en el desierto se enamoró de aquella alma en pena. Sintió empatía y una lastimosa impotencia. Rompió a llorar durante un largo tiempo de soles y lunas, hasta que murió ahogado en sus lágrimas que habrían traído de vuelta la vida al viejo lago. La balerina danzó por última vez hasta morir de felicidad. Y por fin, pudo descansar sin pena ni lástima, pero con un amante esperándola en el valle de los muertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!